a mí es muy pero muy bienvenidos bienvenidas bienvenides no quería mostrar celebridades bueno lo encontramos en la puerta juana morir qué tal no podía venir titi fernández encontramos esto encontramos esto juana morir en este momento cómo le va que bien este momento muy bien la gente reencontrándose tocándose que bien nos hacía falta nos hacía falta lindo totalmente bueno vamos a ver fútbol femenino amorín a mí me dijeron no tenés que saber nada soy el invitado de mi plan así que cómo se lleva juana morir con el femenino muy bien muy bien un poco por culpa suya sí claro me encanta porque para quien no sabe natalía forma parte de nuestro programa de radio un poco a los ponchazos pero nos estamos familiarizando estuviste viendo ese que estuviste viendo fútbol qué te pasa cuando ves mujeres jugando a la pelota hay rechazo y reacción hay emoción hay que no te pasa por el cuerpo te quedas me quedo por lo general me quedo cuesta generar la cultura de domingo llego y me siento a ver el sábado me siento a ver de hecho muchas veces hay horarios que son un poquito dificultosos pero no que si me engancho me quedo me gusta mucho ver fútbol en general y el fútbol femenino por lo general cada vez que abandona el móvil yo también pero no ni llegamos todavía vamos a ver como hoy hubo fecha fifa no hubo fecha entonces vamos a repasar goles se jugaron ya cinco fechas bien vamos a repasar goles quiero saber qué te pasa viendo a mujeres metiendo un chumbazo y clavándolo en el ángulo hay puntinazos hay todo lo que vos quieras hay penal hay goles olímpicos hay absolutamente todo bueno yo tenía que apretar acá la barra espaciadora no es cierto vamos para allá vamos allá empezamos con defensores de belgrano boca ahí la tenés a mayorga el golazo esa era re canati tengo que averiguar si tiene algo que ver re canati con barbie vamos eso lo tenemos que averiguar hay algo juan que vas a empezar a ver y anda marcando y anda pensando también en un futuro ranking el chumbazo afuera del aire del área como quizás no vamos a ver tantas jugadas preparadas si más de pelota parada pero esto ya es todo adentro de la caja mágica podríamos decir dentro del área este es un golazo este es un golazo este es un golazo de re canati que venía también de una jugada antes con mayorga y con estábile ambas de selección jugadoras también que han sido citadas por germán portanova mira ves pelota parada tiro libre hasta luego le dice tremendo el golazo la capitana 89 minutos además buenas tardes y se define el partido se define el partido explícame el festejo excesivo las pibas necesitaban ese abrazo bueno pero es algo que también pasa mucho en el fútbol femenino el tema de las pelotas paradas ella era laura romero el partido termina 2 a 1 para deportivo español decíamos con la definición de de pelota parada y suelen venir por ahí los goles digamos no me gustó el de re canati hasta acá van dos nada más perfecto perfecto pero me parece que es candidato por la pelota cortada porque en cara al es medio mesiánico el de re canati mira esto mira esto ves el taco hasta luego la besan a ti te ves la pico excelente excelente toda la jugada ahora la vamos a ver de vuelta pero toda la jugada viene de un pelotazo obviamente en el otro campo la recibe belén marijuan hermosa y la vez ahí está el pelotazo viene tranquilo cambia de frente mira la diagonal que hace belén marijuan no la ve a nati teves taco en el área hasta luego impresionante impresionante bueno y acá estamos yo te pido atención 43 del segundo tiempo lo viste lindo lindo pero pasaron cosas esta es chaco zarza chaco zarza tiene esas historias que a mí me gusta muchísimo contar en crónica anunciada claro que sí en historias como es mamá trabajar una heladería en florencio varela y encima juega la pelota y en sus dos horas libres juega entrena y también estudia bueno nada esas cosas mira también otra vez pelotazo largo lindo pase chaco zarza la baja de cabeza engancha una vez engancha dos veces vos ves que define con la diestra o sea manejo de la zurda 0 pero aparte le quedaba como me representa igual siempre con la definición tirada en el piso sin embargo saca el puntín y el control también pese al estado del campo de juego hermoso hermoso que traiga esa colación lo del campo de juego esto pasó en la quemita esto pasó en la quemita estábamos viendo huracán villa san carlos termina siendo 2 a 1 para villa san carlos el golazo fue de flor gaitán no venía de una pelota parada el gol termina siendo casi ahí en una desproligida en la media luna nati juncos nati juncos este lo viste porque lo estaba relatando yo morir de si todo estaba buscando qué partido relataba maderna y lo iba a buscar nati juncos lo que hizo en este gol me parece alucinante pero también por la visión de juego que tiene nati juncos es una de las históricas también en racing ahí saluda a benchimol mira el cielo agradeciendo a un abuelo que ya había prometido si meto un gol miro al cielo y agradezco para un abuelo de una periodista miralo miralo qué lindo que es ver a los equipos en la cancha de fútbol querrás decir el presidente pero en el estadio exactamente no en predios no en canchas auxiliares exactamente si sabes que es mucha la diferencia si es mucha la diferencia juan y también es mucha la diferencia para las propias pibas ahí mira lo mismo estudiantes excursionistas también fuera del área de los 10 goles que trajimos son 7 afuera del área este también es en el ex único hoy me pongo de pie y yo armando maradona estudiantes que necesitaba del triunfo lo hizo al fan o la capitana también el golazo y fuera del área ya es que el tema de los estadios viene siendo uno de los reclamos hoy juan más más importantes porque porque ahora con la televisación se ve todo viste entonces también se ve que a river le dan la cancha auxiliar que está a escasos 47 pasos del monumental los conté entonces entender si porque no le das el estadio a las pibas digamos no cuál es el problema no hay como decías vos para no sólo es una cuestión estética dio de quien está mirando para mucho más la vista se detiene mucho más a ver un partido en un estadio de fútbol que además le suena familiar sino también para los planteles bueno mira esto san lorenzo también en la ciudad deportiva al ladito a menos pasos que el auxiliar de river la que mete el gol es el y medina yo lo vamos a ver de vuelta si usted me permite a morir porque aparte tengo acá un chichito para jugar entonces vamos a jugar el y medina es la capitana de san lorenzo si yo te digo que el y medina tienen más títulos que el pipi romagnoli en san lorenzo de almagro vos me crees son no te creo y no lo sabía bueno créeme y ahora lo vas a saber porque el y medina mira esto mira esto córner 12 entró alguna vez metió morir un gol olímpico no me humille para ver nada no estamos viendo el fútbol de las pibas por favor se lo pido impresionante el gol olímpico de niño la emoción también por todo segundo tiempo 36 minutos no sé qué te pasa a vos con equipos como por ejemplo nombrar es por venir el poder de excursionistas villa san carlos que capaz en el fútbol de chabones te vas indefectiblemente a la reserva te vas a la primera vez primera c y en el fútbol femenino son equipos hoy que están compitiendo en primera división bueno como chamanfio los conozco a todos los conozco como rival muy cercano pero es lindo bueno del sat también claro no y aparte nombraste el sat yo no puedo no decir algo del sat porque a mí me pasan cosas con el sat necesito saber quiénes son los hinchas del sat o sea por favor te pido por favor que creas tenés que empezar a crear la barra del sat de las pibas porque cuando habiliten el público bueno hay que ver ahora porque con la televisación también indefectiblemente se va a habilitar el público lo que estábamos viendo era el gol también mira de pollito silva le dicen pollito porque es chiquita y porque dicen que no corre vuela y no sé si vos viste vamos a hacer voy a jugar no pero aparte mira doble control izquierda y derecha en un momento la el primer intento es con la zurda no el primer intento con la diestra y define con la zurda ahí está diestra travesaño era goroso la que quería despejar le queda dice che no me queda mejor para la zurda así que voy a rematar con la zurda también afuera del área primero en un golazo y de pijo no puedo hacer algo mejor no la verdad que me dan la pelota por esto no hace falta que meta 3 me llevo la pelota a casa ahí la tenías apoyito silva frente a platense también y lo lindo que está pasando con el fútbol femenino es esto juana morín que empezamos a tener imágenes no voy digo esto también es algo que venimos hablando mucho como la necesidad también de poder ver a las pibas porque como decía si tienen horarios irrisorios si antes tenían horarios irrisorios que había que meter y encontrar algún link amigo y algún virus amigo también en todos tus dispositivos móviles pero hoy la televisación más allá que todavía nos falta un poquito con el tema de los horarios ya lo te juro que ya lo voy a solucionar pero qué te pasa cuando ves a las pibas a las pibas viendo jugando la pelota no me gusta mucho la verdad me gusta mucho y se nota también que hay hay un crecimiento que no llegó solo digamos que es producto de una lucha histórica de las pibas están obteniendo lentamente los lugares que merecieron históricamente que se la relegaron históricamente y a mí me pasa algo que va más allá de la teoría digamos del hecho de hablar de los lugares y demás soy muy futbolero de verdad y me gusta mucho consumir fútbol y no me resulta indistinto también disfruto cuando me siento como te deseas cuando me engancho y demás y me da mucho placer ver esto y ver que se va moviendo que va creciendo cuando aún como decíamos antes sabemos que falta un montón todavía en este sentido pero es un placer es un placer y gracias por venir el juan amor y la semana que viene que no no ya está aparte hay que ver si funcionaste viste capaz no funciona chicos no me avisaron que no garpaba este pibe qué pasó resumen de fútbol femenino el futuro con lo que encontramos juan amor y lo que había